Hola, soy Paul Higgs y vine a grabar una canción con Max y al mismo tiempo los invito a que descarguen los discos de Algodón, que es la banda para la que canto, compongo y grabo, y de varias bandas más desde laorbita irresistible.com, ahí los pueden encontrar. Blister, jueves a las 22, la música en TV Ciudad, abierta.